Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a explicar la instalación de Eclipse en Debian La verdad no es muy difícil ya que aquí en los repositorios en Synaptic lo podemos encontrar muy rápidamente Y lo podemos instalar de manera pues muy práctica y muy fácil Aquí en los repositorios prácticamente si lo buscamos aquí como Eclipse Aquí ya viene la versión 3.8 Entonces prácticamente nos dice que es una extensión o una herramienta para programación de Java en ID Bueno o un entorno de desarrollo de este Java Aquí vamos a ver que propiedades tiene, a ver si nos dice que versión es No, parece que no dice que versión es Bueno aquí pues prácticamente tenemos la descripción Y bueno, lo que voy a hacer en esta ocasión no es instalarlo simplemente desde aquí Sino otra manera es instalarla pero desde la página oficial teniendo la última versión Yo por lo pronto voy a abrir Chromium Y voy a ir a la página oficial de Eclipse Que es eclipse.org Y aquí me voy a la sección de descargas Y aquí tengo lo que son todas las descargas de Eclipse Ahora Eclipse es un ID de programación bastante ya crecido, maduro El cual ha tenido estas otras soluciones Que es programación para Java EE Para desarrolladores web o móviles Entonces existen todos estos IDs de Java También existe una pequeña suite Una pequeña herramienta Bueno, pequeñas herramientas ahí Este, y también Eclipse para desarrolladores de C Y C++ Y bueno, también viene para otras cosas, ¿no? Por ejemplo para web como Ajax O bueno, Ajax También viene algunas constructores Este, de aplicaciones en paralelo Para C, C++, Fortan Y bueno, varios lenguajes más que pueden estar aquí incluidos Incluido PHP Pero bueno Este, vamos a instalar el Eclipse estándar Que es para crear aplicaciones Y compilar aplicaciones Este, punto YAR O para algunas aplicaciones móviles Yo en este caso tengo Debian a 32 Y a 64 bits Bueno, tengo a 64 bits Entonces voy a descargar este Y bueno, me voy a ir a mi zona de descargas Porque este yo ya previamente lo había descargado Para no tardarme mucho Aquí lo tengo Nos entrega un empaquetado en TAR-GZ Lo que tenemos que hacer nada más es Dar clic derecho Extraer aquí Y bueno, como les comento No es, este, tampoco muy complicado Lo pudiera haber hecho desde los repositorios Y ya trae todo incluido Sin embargo, este, yo por ejemplo No preferiría instalarlo desde los repositorios Ya que, para aplicar, para desarrollar en Android Muchas veces se necesita tener la última versión de Eclipse O bueno, de las últimas versiones Para que soporte los repositorios Me parece que la última vez que hice esto de los repositorios Ya no funcionaba con la versión que tenía Debian Pero bueno, en Debian 6 Ahora no sé, no quiero arriesgar Y bueno, para eso me sirve Y no es muy complicado Simplemente ya tengo aquí mi carpeta de Eclipse Tengo aquí el objeto principal que es Eclipse Y desde mi usuario Bueno, yo lo puedo acomodar en cualquier carpeta Siempre y cuando sea en mi usuario Este, entonces Simplemente doy doble clic Ejecutando Y ahí tenemos Eclipse Kepler Que es la última versión hasta ahorita De Eclipse para desarrolladores Este, en Java Prácticamente aquí la primera vez se va a tardar un poquito Porque crea un entorno Para guardar algunos archivos Por ejemplo, aquí vemos el espacio de trabajo que crea Que es el entorno que les digo Para que ahí guarde Todo lo que estemos creando por el momento Podemos hacerlo en otra carpeta Podemos ponerle otro nombre Pero por default viene aquí En nuestro usuario Bueno, en Home Nuestro usuario Y en esta carpeta Yo le voy a dar OK para que la cree Y ahí pueda guardar todos mis proyectos Así empieza a cargar Y bueno, es muy práctico Si recuerdan ya Bueno, Eclipse es muy portable Porque la mayor parte de esta construcción De este ID Está construida en Java Entonces precisamente lo podemos portar Tanto en Mac Y en Windows De hecho hay una versión para Mac Que es para Mac Cocoa Es el entorno De escritorio que viene Ahora sí que por defecto En Mac Bueno, no es Cocoa Se le puso ese nombre Por la apariencia que tiene ¿No? Y bueno Aquí prácticamente ya tenemos Eclipse Corriendo Ya podemos hacer uso de él Si vemos Tenemos aquí las preferencias Podemos utilizar el Java Que nosotros queramos Yo por ejemplo Tengo el Java privativo Y el Java libre Bueno El Open Java Este Y el Java privativo Que es de Oracle Entonces puedo seleccionarlos Y este Puedo tenerlos aquí Aquí selecciono mis opciones De compilación De debuggeo El tipo de editor Este Los instaladores Que como aquí les digo Por ejemplo Yo aquí tengo El Java Ah, este es el Java Por defecto El Open Java Open JDK Si yo quiero agregar el mío Este Tengo que encontrar Este La carpeta Yo le pongo añadir Estándar Sí, me parece que es estándar Entonces El Directorio del JRM Yo lo tengo en OPT Aquí está OPT Java Aquí está JREM Entonces le doy a aceptar Y ahí me lo va a añadir Y me detecta todo Este es del Java privativo Si vieron Ya estaba instalado El otro Java Que es el Open JDK Y bueno Aquí tengo ya Todo Entonces Simplemente Ya lo agregué Ya estoy Utilizando cualquiera De estos Y pues Este Por lo pronto es todo Lo que les quería mostrar Aquí puedo seleccionar cualquiera de los dos El privativo O el libre ¿No? Entonces este Pues es todo lo que les quería mostrar Espero les haya gustado Chequenlo Si tienen algún comentario Sobre Sobre este video Háganmelo saber Yo aquí estaré pendiente De los comentarios Y bueno Es prácticamente muy sencillo Para cualquier distribución Es auto ejecutable Este Eclipse Entonces Chequenlo Si tienen alguna duda Me avisan Y nos vemos El siguiente video Bye Bye